Las Águilas de la América buscarán este sábado 1 de febrero una victoria más en el campeonato cuando enfrenten a los Bravos de Juárez, en jornada 4 del Clausura 2020. Los dirigidos por Miguel Herrera vienen de empatar sin goles la semana pasada ante Xolo de Tijuana. Por su parte, los juarenses consiguieron una victoria de 3-0 ante Monarcas. En lo que se refiere a las ausencias para este partido, los Azul Cremas no contarán con Nicolás Castillo, debido a que el delantero chileno sufrió una lesión y posteriormente le fue diagnosticado una trombosis. También hay buenas noticias para Herrera. Esta semana llegó un refuerzo más, Santiago Cáceres, argentino, proveniente del fútbol español. En cuanto a Bravos, sumar es importante para dejar a un lado la tabla del descenso y pensar en una posible liguilla, informó Esteban Artavia.